¡Hola! ¿Cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Después de este enfrentamiento tan... tan esperado por dos aficiones que siguen dándole audiencias por la pasión que representa ver a su equipo, pero que ninguno, ni Pumas, ni el equipo de Chivas, resultó el día de ayer algo que transmitiera a sus aficionados. Podrían haber estado viendo siempre en domingo y era más divertido ver a Raúl Velasco como lo ponían en predicamentos, Gloria Trevi, ¿no? O sea, esto era uno de los espectáculos de la tarde, los domingos que siempre se veía con la familia mexicana. Ahora no, ahora ponen fútbol y ponen un fútbol muy malo, muy malo, en decadencia absoluta, en decadencia absoluta tanto Chivas como el equipo de Pumas. Y vamos a explicarnos, Chivas, un equipo, un equipo que desde que jugó esa semifinal contra el equipo de León y la perdió, ha jugado 26 partidos, de los cuales ha ganado nada más 7, 7. El equipo de Pumas ha jugado 21 o menos, ha jugado 25 partidos y ha perdido 11 desde aquella final contra el equipo de León. Es vergonzoso lo que está pasando en estas dos instituciones. Pero lo de Chivas, lo de Chivas es ya francamente enfermizo. El dueño, el dueño dedicado en ese discurso maravilloso que tiene ante su gente, ante sus vendedores, que son gratuitos porque no les paga, son piramidales y ganan a base de comisiones de la venta que hacen, cumple 30 años su empresa y hace un evento magnífico, maravilloso, cercano a la gente, cercano a su gente. Y las Chivas abandonadas. Las Chivas abandonadas con un hombre de 66 años, que parece que ya no tiene ideas, que parece que ya está totalmente sobrepasado por el fútbol, que ya no le entiende a la Liga MX como es Víctor Manuel Bucetich. Lo de Víctor Manuel Bucetich es como aquel boxeador que se empeña en no retirarse a tiempo y que termina haciendo el ridículo. Hoy termina Bucetich en una línea muy delgada entre lo que ha sido una brillantísima carrera como entrenador y el ridiculazo, el papelón que está haciendo en Chivas. Junto con toda la estructura deportiva, por supuesto. Una estructura deportiva que ha venido a darle solamente promesas de campaña y no ha dado un maldito resultado. Porque cada vez que sale y abre la boca su vicepresidente, presidente, director o lo que quieran llamarle al señor Peláez es para prometer, no para decir realidades. Aquí se va a hablar de liguilla, aquí se va a hablar de títulos. Pues ni de liguilla ni de títulos, ni de liguilla ni de títulos, ni de estar transmitiendo absolutamente nada. Hoy el Guadalajara es una caricatura y si sigue teniendo esa grandeza es por la gente, no por Peláez, no por Bucetich, no por Amaury Vergara. Hoy este equipo está abandonado. ¿Y de los Pumas? Los Pumas es otro problema que tendría que entrar ya también el gobierno federal para ver qué está pasando con los recursos en ese equipo. Porque han carretadas de dinero salido de la institución en la venta de jugadores, derechos de transmisión, etc. Y vean la caricatura que también es esa de escuadra. Pero ahí no hay cuestionamiento, porque son los bien amados Pumas, porque son los de la UNAM, porque son los de los estudiantes, porque son los del rector Graue. Bullshit, ¿eh? Patrañas. Aquí, señores y señores, hay que exigirle de la misma manera a los equipos grandes, ganadores como América y Cruz Azul, a los perdedores, a los perdedores que son Chivas y Pumas. Iniciamos Reacción en Cadena. Pero bueno, creo que no pasa nada. Si estás más preocupado en cómo se viste a Mauri Vergara para los 30 años de OVNI Live, ¿no? Si estás más preocupado en si a Mauri Vergara lleva a Enrique Iglesias o no, ¿no? A cantar... Quiero ser tu héroe Si pudiera ser tu dios Muy bonito. Luis, Enrique no ha entendido todavía lo que desde ayer le quiero dar a entender con manzanitas. ¿Por qué sí está cercano a Mauri Vergara, a su gente en OVNI Live y está tan lejano a su gente en Chivas? Ese es el gran tema, Gerardo, ¿no? Porque al final del día... No seas palero, güey, no seas palero. No, 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 a ver, a ver. Es el gran tema, Gerardo, ¿no? Ese es el gran... No, de acuerdo. Porque siempre... Chivas tiene algo particular, ¿no? Y Jorge Vergara, si algo le caracterizó en esa etapa que corría entrenadores es que estaba ahí, Enrique. Estaba ahí dentro del equipo. Evidentemente, ya la última, por su estado de salud, pues se tuvo que ir. Tiene esa particularidad, Chivas. A Mauri Vergara, y que no se enoje a Mauri y su gente, pues no le gusta el fútbol, no le ve chiste. Es por eso que tiene esta situación. ¿Tú crees que no pudo haber venido al estadio a ver a Chivas y haber viajado después al evento de extravaganza? Por supuesto que sí. Entonces, esos mensajes son malentendidos por parte de la Chivas. Yo no sé si tú seas un palero, Enrique, y vayas a dividir, que son las actividades empresariales. Todos los empresarios tienen muchas actividades, por supuesto, pero es Chivas. No se le debe de olvidar a Mauri Vergara. No es dueño de los tecos. No es dueño de otro equipo. Es dueño de Chivas y lo que significa. Y parece que el muchacho no ha entendido qué equipo tiene en sus manos. No ha entendido. Y ese es el gran problema. Coincido, ¿eh? Yo coincido plenamente en eso. Porque tiene que haber un golpe de autoridad, Luis, en algún momento. Este equipo va a una decadencia brutal. Tiene un técnico caduco. Tiene un técnico que yo lo decía en la editorial y lo vuelvo a repetir. Creo que está como estos boxeadores que quieren estar eternamente en el cuadrilátero y terminan golpeándolos y terminan haciendo el ridículo. Entonces, ¿no te acuerdas de esa gran imagen del campeón mundial? Terminas acordándote la imagen vapuleado, ¿eh? Así está Bucetich hoy. Sí, porque, a ver, ya volvamos a arrancar con el tema Peláez otra vez el lunes. Ya, qué hueva también, ¿no? O sea, a ver, Peláez no se va a ir. Entonces, ¿quién es el responsable, veas? Es a Mauri, no le hagamos más. Ya no caminemos en círculos. No es Michelito. Es que nadie es caminar en círculos, Luis. No es Luce. No son los refuerzos que no llegan. Permíteme, ya los escuché, permíteme exponer, ¿no? Dame oportunidad, ¿no? Que la gente también escuche otra postura, ¿no? Porque yo no... Sí, la voz de la afición. No, no, porque no es de la afición, Gerardo. Porque también hay un análisis real. También, también, la voz de la afición es bueno. No, no es eso, Gerardo. En serio, no es. O sea, si... Claro que hay una crítica Bucetich que ayer juega, por ejemplo, sin un 9. Y ayer lo platicábamos en el postgames de todos, ¿no? Si tú juegas ya como Antuna, incluso tu gran cambio es Charal Cisneros, que falla la que hoy tendría Guadalajara con 12 unidades, tendría Chivas en el quinto lugar de la tabla general, a un solo punto del cuarto lugar de la tabla general, y todo cambiaría, ¿no? Porque Chivas también en este marco no ha recibido un solo gol de visitante. Y en 15 días vendrá el Clásico Nacional y puede pararse con esta América que no está jugando a ni madres también, que está jugando de una forma muy, pero muy efectiva. Siendo el equipo más poderoso, imagínense que esta América es el más poderoso, pues tú puedes emparejar el partido en 15 días, ¿no? En el Estadio Azteca y cambiar un poco la visión de lo que hay. Pero lo que pesa no es que a Mauri le valga o no madres el equipo. También tiene que buscar el tema de los negocios. O sea, ahí sí, perdón, pero qué manera de cargarle a un muchacho que es cierto que le gusta más el cine, que es cierto que no tiene mucha idea de fútbol, que eso todo mundo lo sabe, lo sabe su círculo cercano, lo sabe el entorno. A ver, Michele Año sigue siendo un vendehumo dentro de la institución de Chivas. Un chavillo que también le sigue diciendo que puede hacer 20 mil cosas, que se aventó el chiste este de la 70-30, ¿no? O sea, como si realmente tuviera en el equipo el 70% de futbolistas que le puedan competir a Tigres o el 70% de futbolistas que le vayan a competir a la América. Entonces se ve que Michele Año no sabe dónde está situado o parado o sigue engañando a alguien que no sabe de fútbol. Por poner, por visiones macro, ¿eh? Por poner ya la situación completa. Pero esto, permíteme Luis, porque esto, eso sí tenemos que separar el tema empresarial y lo único que yo sí hoy no estoy de acuerdo con ustedes es colgar a Mauri Vergara como si de plano tuviera que estar ahí. Yo les pregunto, todos los dueños están en los partidos más importantes y es evidente que el Puma-Chivas dejó de ser un juego trascendental. ¿A poco Emilio Azcárraga está en el Olímpico Universitario cuando es Pumas-América? Y que para ellos es que es clásico. Y que para ellos es clásico, Luis. Y que para ellos es clásico. Son los mismos dueños, güey. Son los mismos dueños. No nos salgamos. No con uno sí y no con otros no. Con uno sí, con otros no. Con uno sí, con otros no. Por favor, por eso lo que voy, yo entiendo entonces por qué Luis termina aplicando el... Yo tendría que haber estado y pudo haber estado en la fiesta y pudo haber estado en el partido. ¿Por qué? ¿Por qué no están todos los dueños en todos los partidos? Porque a ver, porque yo soy Antuna, porque yo soy Godínez, porque yo soy cualquier jugador de Chivas y veo que a la gente de Omnidades las tratan de una manera pero espectacular. Y a nosotros nos pagan bien nada más, pero nos tienen abandonados, ¿eh? Dime cuándo ha habido un discurso de... O sea, todos los discursos son de Peláez, todos los discursos son de Bucetich, del cuerpo técnico de Bucetich. Este equipo está lejanísimo de lo que es la humanidad. Checa desde cuándo no tuitea de Chivas a Mauri Vergara en sus redes sociales, que hoy, hoy, no me vas a dejar mentir, Enrique, porque tú lo manejas así. Las redes sociales son la manera donde los chivermanos se enteran. Chequen desde cuándo no habla de Chivas. Chequen. ¿Y qué quieres que diga hoy, Luis? ¿Qué quieres que diga hoy? Que el equipo está jugando a nada. Es real. Luis, Luis, Luis. A ver, ¿qué dijo cuando... Luis, por qué no también... A ver, Luis, Luis, ¿qué fue lo que... Cuando me falentonaron... A ver, te escucho. A ver, muy sencillo, Luis. ¿Por qué crees que... Que no ha sido Bucetich de Chivas? Tú mismo lo has reportado. Entonces, güey, entonces... Pues también seamos consecuentes. Para dejar dar vueltas en círculos, pues seamos consecuentes. Dejemos de echarle... Dejemos de echarle más leña a la hoguera. Dejemos de echarle más gasolina a la fogata. O sea, seamos conscientes y consecuentes. Nadie tiene... A ver, ¿quién está diciendo que tienes que aplaudir? También ya escucha. No seas estúpido. También escucha. No, no, no. También escucha. No caigas en la línea que te está dando tu jefe, Gerardo. Velázquez de León, güey. O sea, hoy es madreada... Hoy es madreada a Mauri Vergara. Hoy es todos contra Mauri Vergara. Hoy es Vergara el que no puede. Vergara el que realmente no tiene ni idea. Vergara el que se pone trajes carísimos para estar en los 30 años de Omni Life y le vale madre las chivas. Vergara el que abandonó a Guadalajara. Perdón, pero no mame. Mentimos, veas. Mentimos. ¿Están exagerando? Hay una sobreactuación. Hay una sobreactuación. ¿Cuál sobreactuación? No, no, no. Chivas tiene a Alexis Vega lesionado, ¿no? Sí. Chivas no tiene ese 9. Hoy la culpa ya dice responsable es Bucetich. No pueden correr a Bucetich por lo que cuesta, Luis. ¿De dónde quieren que saque el dinero? ¿De quién fue el error? Pues aguantar la crisis. ¿De quién fue el error? Dar otro tipo de cara y otro rostro. O sea, tú ustedes hablan en verdad como si fuera esto un videojuego. Ah, ya la regó. ¿Saben qué? Vamos a correrlo, güey. Vamos a correr. A ver, si Barcelona está viviendo lo que está viviendo. Barcelona. Barcelona. Entendamos qué se tiene que hacer. O sea, ayer Gerardo Velázquez de León también en el postgame. No, y es que la América resurgió y agarraron. Les tardaron tres años y medio en poder encontrar un buen proyecto. También estuvieron en el penúltimo lugar de la tabla porcentual. Quedaron en el último lugar de la tabla general. Eran el ridículo tras el ridículo. Hoy Chivas está pasando una tremenda crisis. Ya te escuchamos. Real, real. Pero de eso, agarrar de piñata a Mauri Vergara. Hasta me cambié de lugar por una cuestión de que empezó el viento y la lluvia. Y todo, entre me cambiaba y tal. Y seguías a hable y hable y hable y diciendo y diciendo y justificando. Perdóname, el mensaje de un dueño cuando hay una crisis en tu equipo tendría que ser de unión. Tendría que estar en los momentos buenos, así como están las finales, en las semifinales y en el clásico. Tendría que estar también en estos momentos. Porque es parte de la institución. Porque es parte del mensaje que tienen que tener sus jugadores. Si de repente, si a este güey le vale, pues a mí también me vale. A mí es que me sigan pagando. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje. Al señor no le importa si ganan, pierdan o empaten. Eso es. Eso es. Yo estoy de acuerdo, veas, que hay una crisis. Pero ya seguir con ese de no poder. ¿Qué hizo su papá? ¿Qué hizo Jorge Vergara? ¿No hipotecó el nombre y la marca Chivas? Sí. Siempre está, Luis. Hipotecó el nombre y la marca Chivas, por Dios, para salir del problema. Luis. O sea, si seguimos creyendo que no hay salida y que porque están en una crisis, que eso es una realidad, pues se tienen que joder entonces, pues que sigan así. ¿No? Luis, lo acabas de dar el punto. Lo que decías del padre es totalmente cierto. El padre rechonaba. Él estaba en las buenas, en las buenas, en las malas. Le daba sensación de tranquilidad a su propio equipo, de unión y de esperanza. Aquí, no, pues que nada más los vendedores de OmniLife. Para eso sí estoy, pero para la crisis de mi equipo de fútbol no me importa. Y es el mensaje que también van a asimilar los jugadores. Entonces, unos jugadores apapachados, muy bien pagados, con un técnico caduco que no puede irse porque el señor Peláez le hizo un contrato nuevo, el cual le puso, fíjate en la estupidez, una cláusula que si se va le tienen que pagar todo el contrato. Ah, bueno. ¿Quién autoriza eso? Claro. Eso lo autoriza el dueño, ¿eh? O sea, le han dejado hacer lo que se le pegue la gana a Peláez, pasando por encima hasta argumentos jurídicos verdaderamente banales, que no deberían de existir. Y eso es control, eso es estar metido en el equipo. Este señor no está metido en el equipo, este señor está metido en otros rollos. Y eso es lo que está perjudicando, lo que acaba de decir. Porque cuando se dio cuenta, que lo saqueaba, no corría a la gente, veas. Cuando se daba cuenta, se podía alejar, regresar y decía, este güey me engañó, este güey me timó, este güey me vio la cara de tonto. Vámonos. Adiós, claro. ¿Qué le están haciendo? Hoy están engañando a Mauri todos, ¿eh? Quieren ver el gran engaño y para mí es el más representativo. Escuchemos a Bucetich. Víctor Manuel Bucetich pasó de ser el rey Midas al rey del conformismo. Chivas apenas acumula 10 puntos de los 24 posibles en la apertura 2021. Y esto no le preocupa a Bucetich. Se han mostrado cosas muy interesantes desde mi punto de vista, ¿verdad? Creo que vamos por un camino correcto. Es un equipo que genera mucha posición de pelota, genera llegada. Entonces creo que el equipo hace lo suficiente como para obtener los resultados. Y vamos en una posición ahorita a mitad de tabla, muy cerca a lo que es al sector de arriba, ¿no? En este caso concretamente América es el único equipo que se ha destapado y los demás estamos en esa disputa por entrar en un mejor rendimiento para poder calificar. Ahí está. Eso sí es un engaño. Eso sí es un engaño. Eso sí es un engaño. Y hoy yo no veo que... ¿De quién es la culpa de que ese engaño esté ahí? Pues sí, pero entonces, ¿cuál es el rol y cuál es la gran crítica de un maestro de periodismo deportivo como Javi Velázquez de León? Uno de los grandes insales del fútbol mexicano como Luis Castillo hacia Bucetich. ¿No? Para mí es una equivocación. ¿Qué fácil es agarrar e ir por el directivo? Y como ya Peláez ya nos cansó, ahora vamos ahora por Vergara. Y así nos vamos, ¿no? No, no, no. Chivas, está a tres puntos de calificar directo al fútbol mexicano. Pero ese es el gran tema, Enrique. Así está de pinchurrín para el torneo, hombre. También. Tú encajarías muy bien. Monterrey es lo mismo. Y cuando queremos agarrar todo esto, el tema de Guadalajara, es donde, ah, caray, ¿y en qué momento entonces van a tener que decirle a Bucetich? Dale todos los atletivos, porque yo lo llevo diciendo desde que Reyes son Bucetich. ¿De quién es la responsabilidad de que Bucetich no se vaya? Aquí te consta. Y se pintorraban y todo. Enrique, ¿de quién es la responsabilidad de que Víctor escucha? Pero hay que evidenciar. ¿De quién es? ¿De quién es la culpa? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del dueño? ¿De Bucetich? ¿De qué? ¿De que no lo echan? A la poca dignidad que hay un técnico de la grandeza de Bucetich que no se haga a un lado. Oye, Enrique, te puedo hacer una pregunta. Porque aparte, porque aparte, no me lo venden como uno de los grandes caballeros del fútbol mexicano. ¿Quién es? ¿O de los hombres más frontales, más rectos que tiene el fútbol mexicano? ¿Quién? Ustedes me han metido así a Bucetich en la historia. Esa es otra cosa. ¿O de qué? ¿O de Bucetich? ¿De que es un buen tipo, es un buen tipo? No tiene vergüenza. Es decente, es decente. Porque sabe que ya no pudo con el proyecto. Sabe que no puede con el proyecto. ¿Por qué se termina agarrando a Madras una semana después de las pendejadas que dijo Bucetich? En tu UDN con Ricardo Peláez. Y entonces, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es hoy lo que está buscando Bucetich? ¿Que lo corran para ese cheque? Es así donde no tiene madre este señor. Donde está jugando con una playera que ni la entiende. Que ni siquiera sabe de qué va la playera de Chivas. Pues tampoco el de Lecaxa le entiende. Muy pedorros, ¿eh? En Tecos. Terminó ganando un título con León, con Pachuca, con Monterrey. Con todo el respeto de sus grandes equipos y proyectos. Pero no tienen que ver con Chivas. Y este güey no lo entiende. No sabe qué es Chivas. Y lo único que hace es salir a decir que van por buen camino. Y ven los cambios que hizo. Joder a Tibas se culpe. ¿De dónde terminó jugando el Tibas se culpe? De la plural. Ve en dónde terminó jugando el Tibas se culpe. Eso no es culpa de Amaury, Gerardo. Eso no es culpa de Ricardo Peláez. Es de un tipo que ya no pudo. Es de un tipo que está obsoleto en fútbol, en ideas. Cada que sale con barra para tratar de hacer su canchita. ¿Ve la cara que tiene de what? Aquí no están jugando. No tienen idea. Enrique, sí es culpa y responsabilidad de todos. No nada más de uno. Y es toda la parte deportiva. Porque lo que decía Luis de Marcelo Michel. Lo que hemos dicho de Ricardo Peláez. Y lo que hemos dicho de Amaury. Tiene que ver, obviamente, en un engranaje con el propio técnico. ¿Quién lo cuestiona? No se supone que los martes se reúnen. Hasta lo grabaron en Prime Video y lo sacaron en Amazon. Los martes tenemos nuestra junta de fútbol. Y se juntan todos al hijo de Ricardo Peláez, Peláez, Marcelo Michel. Se juntan todos. ¿Por qué no cuestionan eso? ¿Por qué no cuestionan eso? Pero sabes qué, Gerardo. Pero es que salen con el mensaje, como lo decía Beas. Que Beas debería de encajar perfectamente en ese clan Peláez. Oye, Amaury. Pero estamos a tres puntos del quinto lugar. Que es Atlas. Exacto. Muy bien. Oye, pero, y a día es de la América, ¿eh? O sea, el manejar de esa manera la información le dobla. Le dobla. Eso te debe de dar vergüenza. Le dobla. Le dobla los puntos. Pinchurriento a América le dices, ¿no? Sí, pero le dobla los puntos a todos. Oye, esta América imparable, todopoderoso, solarista, ¿no? Este, puntual, efectivo. Tremendo proyecto, tremendo proyecto. Un equipazo, un equipazo. Un equipazo. No, estamos hablando de la América. No estamos hablando de la América. Nada más estamos hablando de los chivas. No desvíes, no desvíes. Está, como decía el reportero de Guadalajara, está rebalado. ¿O cómo era? No desvíes, no desvíes. ¿Embalado? No desvíes. Mira, si quieren, córtalas. Córtalas. Era buenísimo decir. Oye, veas. Si ya no quieres hablar de esto, córtalas, güey. Si quieres seguir haciéndole campaña a Bucetich, córtalas. Campaña. Córtalas, córtalas, güey. Oye, veas, 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 nada más. O sea, a ver, objetivamente, ¿tú crees que es una campaña? Objetivamente te lo pregunto. Que tengamos un interés. Yo sí creo, yo sí creo. Que tengamos un interés. Una campaña es porque tenemos un interés. ¿Cuál es nuestro interés? Yo sí creo desestabilizar a Mauri. ¿Cómo estás? ¿Qué le damos con desestabilizar a Mauri? Ganar seguidores, ganar interacción. No, no, no. A ver, Enrique, perdón. Perdón, ¿acabas de hablar de mí? ¿Acabas de hablar de mí? A ver, escucha. Escucha. ¿Acabas de hablar de mí? De ti y de Luis. Ok. Pero no hablas de mí. Luis ya tendrá sus huevitos para defenderse solo. Yo en este momento, te lo digo, y si quieres ponemos el video cuando tomó, después de Laura en América de Cruz Azul con Ricardo Peláez en Fútbol Picante, y cuando lo contratan en Chivas, dije, es la peor contratación que pueden haber hecho en Chivas. Y cuando vinieron sus primeros cinco refuerzos, dije, está contratando a futuro, ¿por qué no está contratando realidades? Y esto va a ser un peligrosísimo para Chivas que dice realidades, tiene que tener jugadores perfectamente comprobados, etcétera. Ya corrieron a 13 de esos. Y los demás no han funcionado para maldita la cosa. No han funcionado para maldita la cosa. Si eso es campaña, a ver, yo anticipé mi punto de vista desde hace ya años, y lo sigo diciendo. Y si Amaury Vergara no es el responsable, entonces, ¿quién tiene que ser cuando es el dueño Amaury Vergara? Amaury Vergara tendría que dejarse de engañar porque se está engañando con tipos que lo están engañando. Y si no se da cuenta de eso, pues es problema de su empresa y de su dinero y de su familia. Pero al Guadalajara es mucho más que una empresa, es mucho más que una empresa. De acuerdo. Y eso es lo que da coraje, porque no, lo bien lo decía Luis Castillo y lo que coincido, no son los tecos, ¿eh? No son los tecos. Este equipo, este equipo le tiene que dar una responsabilidad, le tiene que dar una respuesta a la gran afición como tú, que sufre cada maldito partido por la decadencia de Bucetich, por la decadencia del otro, por la avaricia de Peláez, por la promotoría de uno, por los engaños del otro. Si no les da cuenta de eso, yo les digo, sigo pensando lo mismo desde que tomó Peláez esto. Acabaron, ¿eh? Es más, está peor Peláez que Higuera. Imagínate, con Higuera ganaron cinco títulos. Nada más te lo digo. Y Matías aquí en Dallas pitorreándose de las chivas con su suetercito. Eso sí, no se sale del esquema, ¿eh? Ni de su vestuario. 34 grados y con suetercito el cabrón. Regresamos. De regreso, señores y señores, en Reacción en Cadena. Esta semana también hubo una situación que regresa el fútbol y regresan verdaderamente de la mafia del fútbol. El VAR y los árbitros. Tipos como Santander, tipos como Macías, que no entienden que el VAR tiene que ser para cometer, para no cometer injusticias. Y siguen cometidos, todos están cometidos injusticias por soberbios. ¿No? O sea, afortunadamente el foco de Chivas, que ya lo hablábamos, el foco de Pumas, hace que el foco de que América va muy bien, de Cruz Azul campeón, hace que a Arturo Bricio se le haya quitado mucha presión, ¿eh? O sea, Bricio puede seguir allí en Cuernavaca, no yendo a Toluca, o sea, puede seguir así y no va a pasar nada, tristemente, ¿no? No, no va a pasar nada porque cada quien parece que ha dejado agua para su molino, Luis, y que no hay una línea, porque el señor Oces y el señor Bricio, parece que dejan hacer lo que se les pega, su reverenda gana a los árbitros. Y no hay profesionalismo en los bares como no hay profesionalismo en el campo, ¿eh? Me queda clarísimo, aquí la soberbia y el tratar de salir adelante en cuestión de imagen, decir, aquí yo soy el chingón, termina, pero haciendo el ridículo, lo que le quitan a Santos es verdaderamente increíble ese penal que le regalan a Xolos, ¿eh? Pero se lo regalan. Y así vas viendo jugadas, vas viendo jugadas, viendo jugadas, y si los metemos a particularizar cada una de ellas, a lo mejor la de Ponchito, pues sí le pega en la mano, entonces si está bien anulado, lo que tú quieras, pero termina siendo unos papelones lo del bar, ¿eh? Exacto. Ves, ya no quiero hablar, creo que sigue encabreado con nosotros. No, bueno, estoy enojado porque... Ustedes son... No, no, ustedes son muy buenos hablando de arbitraje, yo ahí sí, yo como... O sea, ustedes... Pues es que el arbitraje es parte del fútbol, si sabías, ¿no? Ahí traen una fotografía, creo que muy interesante. ¿Y tú no? Muy bien aplicada, bien entendida. ¿Por qué no ves los partidos, entonces? ¿Qué nada ves los de Godínez? ¿Ves nada los de Godínez y Antuna? Sí, me voy a hablar del arbitraje hoy, ayer, mañana, toda la vida, pero ojo, respeto lo que hacen, por eso... ¿Quieres hablar de... ¿De qué quieres hablar? ¿De Mojave Dalí? ¿Del embalado? ¿Para qué le decimos? Oye, yo creo que lo de Santiago Solari, por allá circula en redes, es una declaración donde utiliza la misma palabra, ¿no? ¿Conjugada de manera diferente? Sí, claro. Sí, a ver, a mí me pareció muy fuera de lugar, se los digo sinceramente, lo que hizo Solari y lo que hizo la gente de prensa de la América. Yo también. Porque yo sí quisiera ver las... Que mande un artículo, a ver, vamos a pasar el reto, sin que lo... Porque lo vamos a poner en un momento dado a esta chava, que maneja la prensa en la América, y que haga enfrente de nosotros un artículo a mano, sin un corrector. Y vamos a ver cuántas faltas de ortografía puede tener, ¿no? Claro. O sea, eso de ridiculizar o tratar de ridiculizar a una persona que cometió un error, es de muy escasa y baja categoría, ¿eh? De acuerdo. Lo que pasa es que va junto con pegado algo que yo veo como justamente con América, si una tendencia a lo mejor de un medio, ¿no? O sea, lo que veo es que la parte institucional de la América trata de decir qué tienen que venir a criticar a la América, si estamos invictos, si tenemos 20, 24 puntos, si realmente solamente hemos empatado dos. O sea, yo lo percibo como este control de decir, en serio, no chinguen, o sea, ¿para qué vienen a molestar a la América? Somos primer lugar, estamos lejos futbolísticamente de todos los equipos del fútbol mexicano hoy en este torneo, y no hay conferencia de prensa, no hay momento en donde quieran venir a golpetear, ¿no? O sea, percibo que cómo está. Pero ¿qué tiene que hacer? O sea, no es golpetear. O sea, que no es golpetear. Gerardo, te lo estoy diciendo como se ve a leguas, que lo están percibiendo. ¿Tú crees que no es un control de daños también ahí decir, neto, estos güeyes van a seguir queriendo hacer el América, no juegan nada? Pues es la postura que traen en comunicación del América. A ver, mucha gente no sabe ni de qué estamos hablando, ¿por qué no escuchamos lo que pasó en la conferencia de prensa del término del partido América contra Jajaján? A ver si no me critica la jefa de prensa del América, contra Jajaján. ¿Cómo? ¿Jajaján? ¿Quién es eso? Mazatlán, güey. ¿Contra quién jugamos, Gerardo? ¿Qué tanto embala a tu equipo? ¿Qué tanto embala a tu equipo lo que se vio el día de hoy de cara a lo que se van a venir, los compromisos que se le van a venir a este mérito? Perdón, Chava, ¿puedes volver a repetir la pregunta? No entendemos la palabra embala. Pero con lo que se ve el día de hoy, ¿qué tanto embala a tu equipo lo que se muestra hoy contra Mazatlán? Discúlpeme, discúlpeme, es que no entiendo la pregunta. Perdón. ¿Qué tanto favorece a tu equipo? ¿Qué tanto lo motiva a tu equipo? ¿A qué te refieres? ¿A ganar? Bueno, ganar, evidentemente. Después de lo que se venía viendo conforme iba iniciando el torneo. Discúlpeme, yo no sé a lo que te refieres. Nosotros estamos contentos con el resultado de hoy. Estamos en un buen momento. El equipo está trabajando muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan buena noche. Muchas gracias a todos. Bueno, pues ahí está. ¿De dónde es este chavo el que preguntó? ¿De qué medio? Es de gol, es un buen compañero, buen amigo Chava. ¿Chava qué es? ¿Pérez? Chava Pérez estuvo bien. Es un buen tipo, es un buen tipo. La verdad, lo que los hemos tratado es un buen tipo, luchón. Vino otra vez a buscar suerte aquí a la Ciudad de México, ahí con gol. Y que lo hayan tratado, como tú dices, Gerardo, de manera tan... Fue una manera despectiva, tanto del entrenador como la jefa de prensa. Porque la jefa de prensa le tuvo que haber aclarado también, embalado. Y cuando Solari lo publicó, ojalá podamos localizar, aquí está Jaime Sandoval, esa declaración en el Sport que le envié, pero no saqué grupo en el Sport, el señor Solari, siendo técnico del Madrid, utilizó esa palabra. Está bien, ahí está. A ver, el tema es que en el América parece que tienes que tener posgrado para poder entrevistar a su gente, ¿no? En el América no solo te esté posgrado, tienes que trabajar en Televisa o tienes que ser amigos del grupo. No, seguramente cuando esa entrevista tan profunda, tan maravillosamente bien hecha, que seguramente la jefa de prensa lo avaló, ¿no? Con Moisés Muñoz, que seguramente tiene título de Harvard, ¿no? Para poder hablar con esa corrección y seguramente tiene diplomados y maestrías y doctorados en oratoria y en periodismo deportivo por la universidad de Cambridge, por la universidad de Oxford y por la universidad de Yale y por la universidad de Harvard, o por lo menos por la USC, ¿no? O sea, ya vamos a bajar un poquito la categoría, o por lo menos por la UNAM, ¿no? O por lo menos por la UVM, ¿no? Pero creo que no saben lo que es un aula estos tipos y de repente están entrevistando a Solari, ¿no? O sea, las aulas son donde hay pupitres, ¿eh? Donde no entendían nada, las charlas tánicas. Ahí es, ¿no? Ahí es donde están. Pero bueno, pobres ignorantes, porque la ignorancia, la ignorancia de verdad da pena cuando se aplica con arrogancia. Ya que eres ignorante. ¿Digues hablando de Moisés Muñoz? De todo el instante, de la jefa de prensa, de todo esto, ¿eh? De todo, porque la ignorancia, cuando es soberbio uno, termina masacrando la imagen pública. Y masacró la imagen pública de Solari, gracias a esa estupidez. Porque Solari también dijo embalado un día, señoras y señores. Y ahí, como era técnico del Madrid, todo el mundo le chupaba los huevos. Está mejor este tema que de arbitraje, Gerardo, pero mil veces mejor. Y eso no exime, y eso no exime, y eso no exime que América o sea imparable. De acuerdo. Es que en la americanismo, en la americanismo, Enrique... Mira, cambia, 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 Gerardo, cambia ahora tu columna de la semana de cómo es el ciego en tierra de tuertos o el tuerto en sierra de ciegos, ¿no? Es lo que le está pasando hoy a la América. Es la selección mexicana. La gigante en la tierra de enanos. O sea, el gigante en tierra de enanos, hoy a la América le está pasando... El gigante en la tierra de enanos. El gigante en la tierra de enanos. Pero no debería, Enrique, no debería, porque debería de estar peleando Tigres de mayor potencia, debería de estar peleando Monterrey de mayor potencia. Yo no hablo de Chivas, ¿eh? Yo hablo de Cruz Azul, de Tigres y Monterrey. Y el mismo León que sí está peleando, deberían de estar peleando mucho más cercano a la América. O sea, yo creo que hoy sí vale la pena, y no por demeritar el liderato de la América, porque creo que va junto con Pegado, que de pronto creen que uno, por de Chivas, demerita esto, hoy el análisis supera a la América. Hoy el análisis está en que tenemos un torneo bastante malo futbolísticamente hablando, bastante malo, bastante malo. Y de este torneo bastante malo se salva América, que le ha ganado a puro equipo abajo del lugar 10 de la tabla general. Ahí están los triunfos de la América, por lo cual lo catapultan con estos 20 puntos, esos 6 triunfos en 8 jornadas. Pues sí, lo que le ha ganado a los más malos de un torneo malo, ¿no? Y los otros que ha habido paridad terminan siendo empates. Y va a llegar porque le acomoda, porque le acomoda, yo no sé, si Mike Larriola o alguien le acomoda el calendario, todavía sigue haciéndolo Bonilla, pero los cuatro últimos partidos va de local en el Azteca, ¿eh? Y contra los rivales más duros, que es Monterrey, Tigres y Cruz Azul. Ya calificado, además, porque este equipo ya está calificado. Entonces, eso es lo que debería de entender Solar y debería entender la jefa de prensa que el fútbol no está en la Johan Cruyff, ¿eh? Sí debe estar en las otras aulas, en otras aulas que son maravillosas, no en la Johan Cruyff por correspondencia, o yendo una vez a la semana. La educación, la cultura y la profundización de temas tiene que venir de otro tipo de aulas, las universidades, de las cuales yo, por ejemplo, estoy orgulloso de ser ex Ibero. Y, por cierto, se murió el rector del Ibero y le mando un fuerte abrazo a toda su familia que se murió la semana pasada por COVID. Y hace tres semanas había muerto también el padre Vigil, en fin. Nosotros que hemos estado involucrados, fui también, Enrique, en la escuela que nos ha dado tanto y que queremos tanto y que además, sí fuimos a las aulas. Más aulas, menos cancha. Regresamos. Un regreso soñado. Cristiano Ronaldo volvió a un trafo y lo hizo con todo un espectáculo. El portugués marcó un doblete en la victoria 4-1 del Manchester United sobre el Newcastle y así los Red Devils son líderes de la Premier League con 10 puntos. De esta manera, el comandante reactiva su registro goleador con el club inglés y ya acumula 120 anotaciones. Yo no creo que le vaya a gustar lo que le voy a decir a los parisinos y a los que aman este tipo de equipos de nuevos ricos, que lo único que tiene es dinero, no tienen ni clase ni nada, el petróleo, lo único que tiene es petróleo y dinero. Pero lo que pasó con Cristiano Ronaldo ayer no va a pasar ni con Messi ni con nadie de ellos. Porque este hombre sí, por muy pocos partidos fue con el Sporting de Lisboa, su verdadera casa y donde nació futbolísticamente al mundo fue en el tráfono, con Alex Ferguson, con esa gente, con ese estadio, con ese color. Y después se fue por mucho dinero al Madrid, lo que tú quieras. Pero es un símbolo del Manchester United, regresó donde tenía que regresar. No como muchos jugadores que van por el dinero. Este hombre ha sacrificado dinero y va a ganar la Champions, puede ganar la Champions en el Manchester United. La casa merengue abrió sus puertas. Tras 560 días, el Real Madrid volvió a jugar en el Santiago Bernabéu. El cuadro de Carleto Angelotti volvió 5-2 al Celta de Vigo. Por su parte, Karim Benzema hizo hat-trick. Vinicius Junior festejó su anotación con la afición y el refuerzo francés, Eduardo Camavinga, debutó marcando un gol con tan solo seis minutos en la cancha. Ya le aprendió Florentino Pérez a Marcelo Ebrard, ¿no? O sea, como la línea 12. La vamos a abrir aunque no esté lista. Ábrela, ¿no? Y así abrieron el Bernabéu, aunque no esté listo, pero ábrelo. ¿Por qué? Porque viene la Champions y tiene que jugar la Champions en un lugar donde haya más gente. Sí le falta mucho al Bernabéu, ¿eh? Para ser ese equipo, ese estadio de cinco diamantes o cinco estrellas de la UEFA. Todavía están en obra. Todavía están en obra. Sí, güey, pero hay crisis, güey. La van a ir viendo por capas y sigue el trabajo. Está bien, pero es sin discusión, ¿no? Gol histórico en el Barreal. La jugadora de rayados de Siremon Cibays anotó doble en el triunfo 4-0 sobre Tijuana y llegó a 100 goles en la Liga MX Femenil. Se convirtió en la primer jugadora en llegar a esta cifra registrando 87 goles en fase regular y 13 más en Liguilla. El fútbol femenil en Monterrey, tanto rayados o rayadas o tigres, la verdad es que tienen otro nivel, ¿no? O sea, sí son como diferentes a todos. O sea, como que ellos dos juegan esa liga entre ellos y por ahí un poquito chivas, un poquito américa, pero la verdad es que el fútbol femenil lo han tomado muy en serio en Monterrey, lo han hecho de una manera muy buena y qué bueno por deciré, qué bueno por... Este equipo deberían de llevarse el técnico... ¿Quién es el técnico de las rayadas, ¿sabes? Es indiscusión, Gerardo. No, pero si me puedes contestar una pregunta, ¿no? No estamos discutiendo, estoy preguntando, güey. No, pero yo hago David el tema y tú te llevas todo el desarrollo. Bueno, ese no sé quién sea, pero es mejor técnico que Aguirre. Se lo habían de llevar al primer equipo. Ahí va. Vamos a una pausa y continúo. Las imágenes más impactantes de este fin de semana y vamos a iniciar con lo que sucedió en el Gran Premio de Monza donde este choque de Verstappen con Hamilton salva la vida de Hamilton gracias a Lalo tan criticado que no querían poner esta protección para el piloto. Sí, es la cuarta vida que salva la Lalo, así es. La llanta a la velocidad que va, ahí termina el alo mandando hacia arriba del casco, justamente la fracción de la llanta, es una imagen que dice Estevaro que también creo que termina reflejando la batalla y la competencia que hay entre estos dos. O sea, varios ya empiezan a reclamar porque a Verstappen viene la penalización, le van a quitar tres posiciones en la siguiente largada del siguiente gran premio, pero de todas maneras se ve que lo va jalando o Luis Hamilton y es ahí donde termina Verstappen cometiendo el error, se termina subiendo al coche y como tú lo dices, gracias a Lalo protector, estamos hablando de que el británico el mejor piloto de todos los tiempos está acá. Ahora, yo te voy a decir una cosa, es una situación que no es una rivalidad como puede hacer el Madrid y el Barça, aquí están en la vida de por medio y un accidente esto te puede costar la vida, tienen que tener más responsabilidad, yo creo que sí tienen que hacer un cierre de caja, traer a los dos que no se ve, señores, no estamos jugando con canicas, estamos jugando con coches que van a 350 kilómetros por hora, que gracias a los sistemas de seguridad ya no se murió uno, pero pueden morirse, por una irresponsabilidad. su comentario es de abuelito, pero... pero sí me dieron esa responsabilidad, estoy de acuerdo con Gerardo, pero es que entonces no tienen ni idea de lo que es la Fórmula 1, están hablando como... están arriesgando la vida, arriesgan, pero... ¿en qué carrera te vimos? ¿en cuál carrera fuiste piloto? Go-Karts, en Go-Karmania, güey. Muy bien, de todo sabe, de todo sabe, bueno, otra de las imágenes impactantes este fin de semana fue esta, donde no sé qué estamos viendo, pero está muy buena. A Jokovic, a Jokovic, y acabó la oportunidad, pierde el índice, puede romper la raqueta. Sí. Pero lo que se ha disolado como un Golden Slam, ¿no? Evidentemente, y que no, y que al perder en Juegos Olímpicos, después decían, bueno, ahora va para el Gran Slap, pum, tampoco pudo, ¿no? Pero tú que, tal vez ya, pláticanos. Sí, digo, creo que termina ganando mucha confianza Jokovic, al ver que no pudo el Berets, que es el supuesto cambio generacional al que ponían entre el griego Tsitsipas y entre el alemán el Berets, dicen que es el gran futuro del tenis. El tema es que Jokovic se despachó muy fácil al alemán, y cuando viene esta final, a Medvedet ya le había ganado en Australia, la final de, en Australia, no, yo sé que tú jugaste ahí tenis, pero yo sé mucho de tenis también. El punto es que Novak Djokovic, que estuvo a punto de superar, o más bien, si ganaba la final del día de ayer, superaba a Roger Federer, a Rafa Nadal, y se queda con los mismos campeonatos se nos fue, ya se nos fue el rating, o sea, ya tenemos peor rating que tu casa te ve cuando existía, o sea, con el tenis. Oye, por cierto, hoy regresa Fernanda Tapia, ¿no? Sí, Fernanda Tapia sí, pero la que te quedó el TV no lo veía. Aquí a Fernanda Tapia, al Charro. Bueno, claro. Esta imagen que vamos a ver, que estamos ya viendo, de una pantera por todo el estadio de Bank of America, verdaderamente increíble cómo presentan la pantera de Carolina. No, yo no me espanté, pero no sé si... Yo lo que creo es que la gente en el estadio no la vio, ¿o sí? Doctor, que no la vio, güey. No sé, no tengo ni idea, pero estoy preguntando. No, no, te digo que ya estás como abuelito. Mira, la pantera se va a comer a los niños en el estadio. ¿Qué es para la tele eso, güey? Dios mío. Pero también, a ver, el otro día hicieron una proyección. A ver, yo tengo un coche aquí, el otro día me hicieron un coche aquí que proyectaba la carretera del vidrio y no estaba en la televisión, güey. Ah, cabrón. Estás comprando mucho el discurso. O sea, está bien que estés en Gringolandia, güey, que ya pases más tiempo allá que acá, pero ya estás muy gringo, Gerardo. Pues sí, pero mi coche me daba el GPS allá, enfrente de mí. Así venía marcado y lo veía en la carretera. Te digo algo, Gerardo, los marcianos no existen, güey. Los marcianos no existen. No, estos puentes no llegaron a la luna. No llegaron a la luna. Entonces, tampoco les compres todas, Gerardo, tampoco. Oye, 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 vea, pero sí dijeron de los top. No, ahora en la pandemia que hasta Jaime Maussan salió, ya ven, si tenía razón. Los marcianos que existen. no, no, vamos a hacer una pausa, pero lo de los marcianos y los marcianos son plutonios, pero sí existen, claro que existen. ¿En dónde, güey? En el año 51, ¿no? Conviven con nosotros. Vean Nuevo México. Exacto, vean Nuevo México. Por de la chingada, cómo hay. Nunca has visto, nunca, nunca has platicado con gente de los avistamientos de OVNIs aquí en el Popo y en el Ixtacihuacua. Ya vamos a hacer un tour para que vean. Donde, donde, donde se hagan con la teoría que nuestros hermanos yucatecos son aquí por el tamaño de sus cabezas, güey, me voy a encabronar. No, el que está, ahí está la discriminación y ahí está. Luego lo de tú, güey. Los de Plutonio, no los de Médita, güey. Bueno, regresamos. Señoras y señores, ya nos vamos aquí con un señor que está buscando sus tacos. ¿Te acuerdas de estos tacos, Enrique? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Es que no te veo, güey. Ah, bueno, pues aquí estoy en los tacos que te gustan. ¿Quién viene ahorita para la gente que te pido en MBC, PP Cárdenas, ¿no? Y después para el TAC, ¿no? El Charro. es tu héroe si pudieras ser tu dios. ¡Oye! Puta, ¿cuántos tequilas desperdiciados para que no tengas una maldita armonía, cara? Bien, Amaldi, llevaste, Aquí, ¿qué iglesia?